Los que queríais una botella de Vichy Catalan más cómoda y resistente, aquí la tenéis. Descubre más en nuestro canal de YouTube, Vichy Catalan. Muy buenas tardes, estamos en Barton Upon Trend, la ciudad deportiva de la selección inglesa de fútbol, donde está alojado el equipo de los Pumas, el seleccionado argentino de rugby, que está en las horas previas al partido frente a Tonga, del día domingo. El entrenador Daniel Urcade ya dio la alineación, los 23 que irán vestidos de jugadores este fin de semana frente al equipo del Pacífico, y además, por supuesto, nos dejó las declaraciones en esta conferencia de prensa de lo que será esta dura batalla frente a los de Rojo, intentando dar un pasito más en esta clasificación hacia los cuartos de final, que los Pumas le tienen casi de cara luego del triunfazo frente a Georgia en Gloucester. El entrenador nacional resaltó primero las habilidades de su equipo, las virtudes de su equipo, para luego también hablar un poco de lo que es la característica que todos sabemos del equipo Tongano. Así que los dejamos con las palabras de Daniel Urcade. Daniel, bueno, hacés siete cambios y no creo que sean porque querés que descanse los que no juegan. Explicá por qué elegiste este equipo. Hay dos cambios por lesión y un cambio así por el partido Bosch, que ha jugado los dos partidos de 80 minutos y estaba con los mismos golpes y se meten al 100%. Y bueno, tenemos un plantel con jugadores que están muy bien y me parece que apareció en el otro. Y los otros son estratégicos. ¿Podés contar quiénes son por lesión y quiénes son estratégicos? Por lesión es Herrera por el detrás, de la fuente por el grande, por lo de Bosch, Petty que vuelve y los otros son estratégicos. Para el entrenador, te quería saber cuál era el criterio para darle alcanza a jugadores que por ahí están en buena condición física, para algunos que sigan y otros que dan alcanza. Puntualmente, por ejemplo, por qué el Lowe, que está en buena condición, sigue jugando y Bosch? Bueno, no tiene ningún problema, está bien. En el caso de Bosch, como te explicaba, está con alguno un golpe en el cuello, con dolores, no está en el 100%, digamos. Y consideramos que era una posibilidad para Gorani, que está muy bien. Así que es un cambio. Pero en el caso de Corcho, está bien. Siempre estamos abordando la parte física, no solamente la técnica también, es muy importante. Justamente, Corcho salió en el otro partido para cuidar un poco. Así que está muy bien. También, antes del partido con los Sublats, había un pleno de mucha ilusión, de mucha ansiedad. Después, con Georgia, el de nerviosismo, porque había que ganar, porque eso lo que gana fuera. ¿Cuál es lo que vos palpaste hoy en los jugadores, en el plantel? ¿Qué sentimiento hay ante este partido? Bueno, también creo que a partir de ahora todos los partidos van a ser determinantes, ¿no? El hecho de que este partido para nosotros es fundamental, porque nos permitiría prácticamente clasificarnos si ganamos. Así que lo hagamos de esa manera. Me parece que hay algo que siempre se va aprendiendo, ¿no? Se va aprendiendo con el correr de los partidos, el equipo contra Georgia tuvo que luchar contra el equipo mismo, ¿no? En el primer tiempo, los nervios, la ansiedad y demás. En el segundo tiempo, plasmaron la cancha del juego que se pretende, lo hicieron muy bien. Y creo que eso es un aprendizaje. Más allá de que salieron bien las cosas, es un aprendizaje el saber que hay que confiar en lo que se tiene, en el poderío que tiene este equipo, e intentar jugar y hacer lo que entramos, porque es lo que mejor hacen y cuando las cosas salen bien, somos un equipo capaz de lastimar a cualquier rival. Así que esperemos que esa elección contra Georgia se haya tomado y que podamos salir desde el minuto cero contra Tonga a jugar de la manera que queramos hacer. Martín. Bueno, primero, ¿qué representa para vos? O sea, si bien jugaste los dos partidos, jugaste en el banco, ¿qué representa para vos ser titular? Y segundo, ¿cómo le van a jugar a Tonga? Bueno, personalmente, jugador titular creo que es una alegría para mí. Como decir, me tocó estar en el banco los primeros, siempre no tiene que arrancar jugando, pero bueno, son las decisiones y hay que respetarlas, hay que apoyar a OMC. Y bueno, pues hoy me toca entrar, tratar de aprovechar la oportunidad, tratar de que el equipo juegue bien y más que nada disfrutarlo. Y cómo le vamos a jugar a Tonga, yo creo que es un rival parecido a Georgia en cuanto a lo duro que va a hacer por ahí el primer tiempo. Ellos van a plantear un partido muy físico, hay que tratar de hacer nuestro juego. Creo que en el segundo tiempo con Georgia nos propusimos eso, salió muy bien. Aquí no hay que esperar 40 minutos con Tonga para que pase eso, sino que en el primer minuto tratar de hacer nuestro juego, de tenerlo en la pronta, de hacer nuestro sistema de juego y creo que si sale bien y lo hacemos todos correctamente, vamos a lastimar a la lucha. ¿Qué es lo que te puede dar Moroni? Lo nombrabas en uno de los cambios estratégicos que te puede dar el distinto al Che. Son características un poco diferentes, Moroni es un poco más incisivo que tiene, pero un poco más técnico y bueno, creemos que Tute es picante en el ataque y en defensa y eso es algo que viene bien. Son, como te digo, características diferentes y de acuerdo a los rivales a veces te combines por alguno uno con otro, en el caso 9 también es lo mismo y eso ha sido lo que evaluamos para decidir la formación, independientemente del caso puntual del Che, lo que no es que está lesionado, pero no está al 100%. Haciendo la cuenta, creo que son 13 o 12 a lo sumo expampas o jugadores que pasaron por tus manos en expampas, ¿qué significa esto para vos? No, no se había dado cuenta, la verdad que, no, bueno, habla del sistema, ¿no? del sistema del CLAR, los frutos que está generando ya hace tiempo y ahora está plasmado en el Mundial, ¿no? Está bueno, la verdad que no me había dado cuenta de eso. Dejo a quien. Ah, me gusta, me gustan. No, es cierto que por ahí, porque aquí a jugadores según el local de juego del rival, en el caso de un tal de Martín, ¿qué está buscando en su local? Martín tiene una, le da una dinámica al juego natural, muy buena y, y eso es importante pensar de esa manera, por lo que hagamos, de lo que pasó en el otro día. Martín, durante un tiempo vos eras el que más jugabas, jugabas más que Tomás, en este último tiempo jugabas más que Tomás, ¿qué aprendizaje tuviste viéndolo de afuera en estos últimos partidos? ¿Puedes aprender algo, amanejar ansiedades, arreglar tu oportunidad? Sí, creo que es más que nada manejar la ansiedad, obviamente que uno siempre quiere entrar desde el principio, pero bueno, son las reglas del juego, hay que estar siempre. Creo que es importante cuando a mí me tocaba jugar de entrada, Tomás siempre me apoyó, siempre estuvo ahí, nunca hubo una cara de nada, siempre apoyando y ahora que a mí me toca estar del otro lado es lo mismo, nosotros lo tenemos muy bien claro, tenemos una gran relación y ahora que me toca jugar a mí es lo mismo, él siempre está para apoyarme, para lo que necesite, si me tengo que quedar entrando extra o si tengo que el día del partido hacer tal tipo entrar en calor, creo que siempre el que está afuera apoya al de adentro, así que me tocó aprender un poco esa parte, estar afuera, ceder un poco para él, para lo que necesite y bueno, para este partido me toca a mí y no tengo dudas de lo que va a hacer para mí. Martín, se habló mucho en la previa de Georgia de lo que importaba de ese partido, que perder que era quedarse casi fuera, acá en los números pasaron lo mismo, pero no se habla tanto de eso, ¿por qué? Martín, creo que el partido con Georgia era determinante, necesitábamos ganar obviamente porque no era muy difícil clasificar, obviamente te da una tranquilidad haber ganado, haber jugado bien te da tranquilidad, pero creo que la presión está, es un mundial, no sirve de nada para ver con Georgia y con Tonga y después para ir clasificar, creo que es importantísimo ganar y es importantísimo jugar bien. Martín, de los 15 titulares de Tonga hay 10 que jugaron con Amigo y Georgia un rato y de esos 10 hay 6 que jugaron los dos partidos de titulares, ¿significa algo? ¿representa algo? ¿había cuenta que jugaron hace pocos días? Claro, no, analizamos los jugadores clave, que juegan todos, los más importantes y los otros vienen variando, nosotros venimos siguiendo a este equipo en la Pacific y más o menos los cambios fueron más o menos los mismos, los titulares fueron los mismos, mantienen en la base de 7 jugadores y los otros los van rotando, las diferencias entre uno y otro no son grandes, sí, entre esos puntuales, los winner, el crowd, los alas, son claves, el fullback, esos son jugadores que juegan todos los partidos todo el tiempo. Pero desde tu análisis de desgaste de tu propio plantel y de manejar los desgastes, ¿sentís que es un riesgo lo que corretonga o no? No sé, como están físicamente y demás, pero me parece que la intensidad de los partidos es alta y en la medida que vos puedas manejar eso, si tenés un recambio que no te afecte, que me parece que los equipos lo tienen, está bueno, es muy importante. Daniel, ¿qué esperás de Tonga teniendo en cuenta la irregularidad que puede mostrar incluso dentro de los 80 minutos? Eso, es un equipo isleño, es un equipo que puede llegar a jugar excelente rugby y muy mal rugby, en distintos partidos o durante el mismo partido, así que siempre los equipos son un equipo con grandes individualidades, muy buenos realmente, que juegan en un nivel alto, todos, y son bastante impredecibles, así que la clave para nosotros es el orden, la disciplina y no entrar en la desorganización que lo va a favorecer claramente. Daniel, hablaste de Martín, dijiste que le podía aportar Martín en el partido, en el caso de Martín y de Senatore, ¿qué le puede aportar Pablo y Leo en este partido? Bueno, Leo tiene un manejo de base de scrum muy bueno y mucha claridad en el juego, como te digo, son características diferentes en el caso de Facu, que es un jugador más de potencia digamos, creemos que vamos a tener un buen scrum y es importante jugar a partir del scrum. Mucha de nuestra estrategia está basada en eso. Y Pablo... ¿Una más? Si Pato, te dejo... Siempre se mantiene una idea de juego, pero ante rivales diferentes a veces cambian. ¿En este partido van a tratar de primero jugar más con los forwards y después con los backs? ¿O la idea del juego va a salir a ver cómo viene? No, lo que cambiamos normalmente son los lanzamientos. La estrategia pasa más por el lanzamiento. En lo general está y hay pequeñas modificaciones que vos analizás cómo se distribuyen en la cancha, desde el lanzamiento, cómo se distribuyen cuando pasan dos o tres fases, cómo quedan organizados, si tienen una organización preestablecida o no. A partir de eso armás una estrategia también de lo que más o menos vas a jugar. Si vas al Canal 3, cómo volvés, cuáles son las armas que podés usar. Se hace un análisis de todo. Es difícil analizarlo a tonga porque por un momento te aparecen todos los forwards por un lado, otras veces están distribuidos. Así que creo que en este partido más que nunca tenemos que tener una estrategia analizando permanentemente durante el juego cómo está esa distribución y a partir de la distribución nosotros tenemos distintas armas para ejecutar de acuerdo a si están atacando forward a backs o backs a forwards o hay un mix o lo que fuere y eso va a ser la clave. Sí, pero no le fue bien con Giorgia. Así que me parece que igual cada partido es distinto y nosotros confiamos mucho en nuestro Scrum. Creo que tenemos un buen Scrum y que podemos tener un buen Scrum que nos sirva como plataforma de lanzamiento fundamentalmente, es lo que más nos interesa. No para un Scrum para desarmarlo a partir de Scrum, nos interesa como plataforma de lanzamiento porque a partir de ahí tiene muchos problemas y dominamos el Scrum, por eso me parece que la confianza que tenemos en nuestro Scrum por un lado y después son irregulares. Namibia, no te puedo decir porque no tengo muchas referencias, no tiene buen Scrum, eso es aclaro, lo vimos en todos los partidos, tiene problemas en todos los Scrum, no solamente en lo inicial, en los anteriores, pero en Tonga es un plan un poco más regular, en Giorgia no le fue bien, pensamos que podemos... Pero en los dos primeros partidos de los Pumas, ¿qué han adecido? No, lo superamos a Orban, lo superamos muy bien en el Scrum y contra Giorgia hubo algún problema inicial que se corrigió después y que empezamos a dominarlo, ¿no? También, contra Giorgia, un poco, Giorgia está entre los tres o cuatro mejores clases, en la primera línea. Bueno, muchísimas gracias.